Estuvimos conversando un poco acerca del programa que presentamos con la gobernadora en Sierra Colorado que se llama Mi Escritura, un Derecho, que es un programa que va a permitir que la provincia entregue los títulos de propiedad a todos los vecinos que hoy viven sobre tierras fiscales provinciales y acordamos con ellos hacer una jornada el 22 de marzo en la Plaza de los Ferroviarios donde vamos a estar con una carpa del gobierno de la provincia de Río Negro recibiendo toda la documentación de los vecinos para que puedan incorporarse a este programa. Y asesorarlos, por supuesto, y que se saquen todas las dudas e inquietudes. Tenemos detectadas más de 200 familias que hoy están en esta situación, así que vamos a ir por ese camino. Así que bueno, vamos a implementar este programa que firmó la gobernadora con el municipio hace semanas atrás. En principio vamos a hacer la convocatoria para que los vecinos se acerquen, conozcan el programa Mi Escritura, Mi Derecho, y a partir de ahí, los que estén interesados, empezar el trámite de adjudicar el título de la vivienda, del terreno, que muchos vecinos de acá, de Ingeniero Jacoasi, lo están esperando con mucha ansiedad de hace muchos años. Es muy importante para la familia de haber tenido su vivienda y además de tener el título de propiedad que es tan necesario para cualquier trámite que el vecino quiera hacer. No.